Juanita la cubana ¡Vámonos muchachos! ¡Sigue bailando! ¡Contémosla, baby! Háganlo la rueda, Juana Porque vas a bailar Esa morena cubana No se va a jugar Ay, no te rimo con la cura esa basura Jueve temela, que no se cante la cura Porque baile con su memoria Esa morena siempre baila donde quiera ¡Muchacha! ¡Juanita! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! El ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana ¡Vámonos muchachos! Un paso para adelante y un paso para atrás Pero volada ¡Vámonos muchachos! El ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana ¡Vámonos muchachos! Bueno, el ritmo que se siente sabroso como jugo de mazana ¡Vámonos muchachos! ¡Muchachos! ¡Pero bueno! ¡Vámonos muchachos! ¡Te voy a cuantar nuestro corazón! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Corazón! ¡ Si record três, dirás el partial ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ured by bizarrely Que lindo es tu burro Cuando te pones pantalón Y te veo por detrás Sara sube el corazón Y te quiero más y más y más y más y más ¡Ahí es! ¡Rózalo! Te vas a llevar una cancionada ¿Y por qué? ¡Ah! No te pones con el cucu No te pones con el cucu Tu sé que tienes tu perro Así que déjame el cucu Si me pones pantalones Si me rompí un pedrán Tu me falta en los señores Como tú y los amantes Sí que me puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cancionada No te pones con el cucu No te pones con el cucu No te pones con el cucu Yo sé que tienes tu perro Así que déjame el cucu ¡Sigue bailando, chulita! ¡Oh! ¡Confirmalo, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé que tengo puta! El cliente que viene El más censurado El pejo Dice Muchachos Tengo la culpa de sed No tengo la culpa de sed No tengo la culpa de sed No tengo la culpa de sed ¡Me dicen el mil amores! ¡Porque tengo muchas novias! ¡Porque tengo muchas novias! ¡Me dicen el mil amores! La gente me grita, perdido ¿Por qué no tengo solución? ¿Por qué no tengo solución? La vieja me grita, perdido Pero la que sabe que soy un cacho Que no tengo nada, que nada que ver con eso Y se suya gente, que no sufre y llora Y que mi papá, pero no fue Por eso no tengo la culpa de ser 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 Por eso no tengo la culpa de ser No tengo la culpa de ser No tengo la culpa de ser Me llaman el milamores Porque tengo muchas churris Porque tengo muchas pibas Me dicen el milamores Mi madre me grita, perdido ¿Por qué no tengo solución? ¿Por qué no tengo solución? Mi viejita me grita, perdido Pero la que sabe que soy un cacho Que no tengo nada, que nada que ver con eso Y se suya gente, que no sufre y llora Y que mi papá, pero no fue Por eso no tengo la culpa de ser 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 Y seguimos bailando el baile del pollito La baile de los eneguilla Porque tiene un problema grande Muy grande Ya que hay que ir apoyando a algún lado Por Dios, mandando a patricinos Necesitas formas Alibas de todo el mundo Se, 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 se Se, se, se Se, se Algo que está libre Síguelo, síguelo, baby, huelquillo Полundo Se, se, se le voy por la cabina por thereo La bolita que más quiero Se, se lo voy por la cabina por thereo Si, se, se me voy lanzan fieles Se, se, se lliven por la cabina por thereo La bolita que más quiero Se, se, se le voy por la cabina por thereo Se, se 십 se moven por la cabina por thereo Si, se me voy lanzan fieles Y jugando, porta capica Caminando, caminando, levanta sin puerta caminando Si te va y te voy a para acá, yo te doy toito caminero Caminando, 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 te vas y te voy a caminando Si te va y te voy a para acá, yo te doy toito caminero Ay, caminando, tío, sin tener y voy a para acá, yo te doy toito caminero Ay, la sol, ajá, sabrosura Ay, la sol, ajá, sabrosura Ay, la sol, ajá, sabrosura Ay, la sol ... Ay, la sol! Si me trae mi boya para acá, yo te doy todo el tonterillero. Camila, 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 yo te doy todo el tonterillero. ¡Ay, ya ven, este te alegra! Te alegra por Dios, ¡yo tengo un palo como el baile del conflicto! ¡ monitoria! ¡Byber Ic arriver!